¡Suscríbete! Se amerita NCP Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos Para que ustedes puedan dejar tu épica meta de likes Algo que está perro Que todo el mundo grita de emoción Ay, 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 ay Básicamente el día de hoy les traigo un nuevo video Con un APKD sin el error de análisis Yo sé que muchísimas personas me dicen Willy, tengo el problema de que me da un error de análisis al iniciar Minecraft Willy, este problema no me deja jugar la nueva actualización de Minecraft Que sería la 1.3 Me dice que no es compatible con mi dispositivo Porque tiene un error de análisis Pero el día de hoy el link de descarga de este APK Está acá ojito en la descripción para que se lo vean Y se lo descarguen totalmente gratis Simplemente un link Megaford Y ahí se lo pueden descargar totalmente gratis Pueden ver ustedes que me va re bien el Minecraft Este es el APK Simplemente lo que es, es un APK que le borran Que le quitan el error de análisis que da Minecraft Por defecto por el simple motivo De que sale para versiones posteriores a la 0.4 De Android Y pues este APK ya está para la 2.2 Creo que es Y pues el link de descarga está acá ojito en la descripción Para que se lo vean Y se lo descarguen totalmente gratis Simplemente un link Megaford Y por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye ¡Suscríbete!